Zacatecas es la entidad del país que mejores resultados en materia de seguridad ha presentado en los últimos años. El panorama de violencia que vivió hoy es parte de un pasado que dejó lecciones para trazar una mejor estrategia de seguridad. Los homicidios dolosos descendieron 76 por ciento. En solo cuatro años, la entidad pasó de 1.741 asesinatos a 421. En lo que va del año, registra el decremento más importante, superior a 50 por ciento. El plan Zacatecas II arrancó en noviembre de 2021 basado en diversos ejes. Primero fortaleció la presencia de efectivos de seguridad en municipios que carecían de policías. Se atendió a 28 municipios prioritarios a través de mesas de construcción de La Paz, que permitieron optimizar la coordinación entre los órdenes de gobierno. En las alcaldías en que se realizó el convenio, los mandos son estatales, lo que limitó el flujo de información para evitar fugas que pusieran sobre aviso a los generadores de violencia. A la par, se realizaron jornadas de paz para identificar y atender las causas de la violencia en cada comunidad. Se implementó un mecanismo de proximidad social que permitió la prevención de actos delictivos y violencia, así como un modelo homologado de justicia cívica en 26 municipios. Nosotros lo que hicimos fue atender la causa, lo que hicimos fue contener el comportamiento de crecimiento del delito, atender una emergencia social para poder construir la agenda de paz. Tuvimos que llamar a empresarios, comerciantes, líderes religiosos, de todos los credos, universidades públicas, privadas, a todas las instituciones gubernamentales y todos pusieron en la mesa alguna actividad o acción encaminado a esta estrategia de paz. También se hizo una importante inversión en inteligencia y tecnificación para combatir el delito. Se instaló un nuevo sistema de videovigilancia, el nuevo C5, que contó con una inversión de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, era necesario reforzar la fuerza operativa y contar con el apoyo de la Guardia Nacional. El gobierno estatal creó dos grupos de élite para combatir la delincuencia, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, conocida como FRIS, y el Grupo Operativo Rural Zacatecas, GORUS, que ya han dado importantes golpes a los grupos delincuenciales que operaban en la entidad. Con una inversión histórica de 1.688 millones de pesos en la mejora de sus policías, el gobierno de Zacatecas ha logrado convertirla en una de las más eficientes y mejor pagada con un aumento de casi 200%. En algunos municipios, el sueldo de los policías no superaba 5.000 pesos al mes y la precariedad provocaba que fueran propensos a actos de corrupción. Por ello, se aumentaron los salarios de manera homologada, hasta alcanzar 14.000 pesos, aunque la meta es llegar a los 17.000 pesos mensuales. Como parte de las prestaciones que se han otorgado para las fuerzas de seguridad, el gobierno estatal garantiza un millón de pesos de indemnización para las familias de los agentes municipales, de la Guardia Nacional o de la defensa que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su labor en la entidad. Hoy, con esta estrategia, se logró que Zacatecas pasara a detener la tasa de homicidios más alta del país en 2021, con 11.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a 2.24 este año, lo que posiciona a la entidad como la número 27 en el rubro. Hoy Zacatecas es un ejemplo en materia de seguridad, con atención a las causas, coordinación y buena gestión de sus recursos en favor de la ciudadanía. Miguel Hernández, Canal 14